Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca solvarte Más pronto que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde guardas Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí No me imaginé Quiero que te hagas Y te vayas Y cuando me tomen Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca solvarte Vas rompiendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado Que Dios te haya amado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Llego de luz Donde existe Donde falta Donde vuelvo Ya no llores por mí Es tan bello aquí Ya no llores por mí Quiero que seas bien Que te vayas Y cuando me voy conmigo aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Te haré por seguro